Hacía muchos años que no la veía, me ha dejado un sabor agrio agrio, por tanto hoy ni camiseta media manga, ni camista de imperio y al que no le guste ya sabe que se mide a la pared, estoy cansado de tonterías del personal. Dirige esta historia Sidney Pollack, una película del año 1969, Danzad, danzad malditos. Se basa en una novela donde en plena época de la depresión hay un concurso donde unas parejas tienen que estar horas y horas y días, donde comen, donde duermen, donde hacen todo, para ganar unos 1500 dólares de plata como premio al final. Por tanto estamos ante unos esfuerzos físicos, psíquicos, donde hay violencia y donde hay un público que a lo largo de unos días sigue un juego escabroso. Me ha llevado a pensar, no precisamente en la depresión de los años 30, y en un baile que yo le diría el baile de la muerte, una metáfora sobre nuestros días. Yo tengo la sensación, viendo imágenes, como vivimos otro mundo, vivimos el mundo de la tecnología, vivimos el mundo evidentemente del creer que estamos comunicados, de que la gente nos escucha, todo este rollo, los amigos virtuales, no virtuales, etcétera, etcétera, que estamos más acompañados. El desastre será, es el mismo, el mismo. El desastre económico está garantizado, si es que no aparece algo antes, algo espectacular, ¿no? Quien me diga lo contrario son de estas personas que tienen la vida más o menos asegurada, con esfuerzo, pero que quieren que los que somos imbéciles, entre los cuales me encuentro, pensar que esto va a... no, que no va a pasar nada, ¿no? Pues no. Hay ruido en la calle, hacen obras. Va a pasar y está pasando. Gente que no cobra ni artes ni nada que se le parezca, gente que va al paro, empresas que se cierran, se han cerrado, no tienen vigencia, y un largo efetero. Posiblemente todo esto haga que el gobierno actual tenga que caiga por su propio peso y que los otros carroñeros, porque aquí todo el mundo es un carroñero, lleguen al poder, no te extrañe, ¿eh? En el momento en que haya que hacer recortes, educación, sanidad, pensiones, ley de independencia, que suena, una vez más lo digo, a chiste del jueves, eso es cuando evidentemente la calle se movilizará. Siempre he dicho que cuando las personas están solas y no tienen nada, hay diferentes vías para seguir o dejar de estar. Pero cuando la gente tiene hijos, cuando la gente tiene que dar de comer a las personas, a los niños, a las niñas, a los pequeños, a los que dependen de uno, las cosas pueden cambiar, y pueden cambiar muy mucho. Ojalá sea todo una especie de sueño distópico que tengo, por mi parte, ojalá lo sea. Pero, ¿no veis que todo esto solamente es un retraso del gran desastre? O tiran de la máquina a hacer billetes y, como en otras épocas, la inflación puede ser galopante. Mirar las tarifas en la Alemania de la Depresión, después del Tratado de Versalles, lo que valía un kilo de pan, un kilo de lo que fuera. Mirar las cifras porque son realmente estratosféricas. Hoy hay más recursos, hay más tecnología, y creo que hay mucha más frivolidad, estupidez y imbecilidad. Y acordaros que si hay una segunda oleada y nos toca una segunda cuarentena, entonces sí que es no cao, que ya lo estamos. Cao técnico. La parada de la economía, por segunda vez de forma radical, sería definitiva para el sistema, y más para un sistema como el español. Pero no te preocupes, que alguien nos divertirá. El Prusés, el no sé qué, España una, 151, la negociación, no te preocupes, que alguien se va a encargar de divertirnos y estar ahí. Si no se llega a final de mes, danzad, danzad, malditos. Hacía tiempo que no lo había visto, pero qué triste que es. Me recordaba de algún flash de la misma, ¿no? De algún momento me acordaba, cómo no, de la fonda, siempre actuando de forma... Jenny fonda, como ella solamente lo sabe hacer. Susan York, por ahí, el Yig, Joan de papel, la maestra de ceremonias, dicho de alguna manera. En fin. Ojalá sea todo un sueño distópico, y ojalá sea que cuando te... te despiertas, dices, todo fue una... Eso, un mal sueño. Un momento de decaimiento. Yo creo que estoy más lúcido que nunca. Y me cayó más cosas que sigo pensando. Pero un desgraciado como yo, ¿qué va a aportar? ¿Qué va a decir? Nada. No tengo nada que decir. Sí que sí que hay gente que saldrá de esta y salen siempre. Porque algunos siempre caen de pie. Otros no vamos a caer de pie. Pero eso ya lo sabíamos desde el principio. Salud. A todos. Sin excepción. Y lo dejo ahí. No me voy a pedir un babero a estas alturas. Que estoy muy mayor para estupideces, hombre. De... Tontería, la gente. La gente tiene unas tonterías. Se le va la olla. Pensáis que estoy ahí en... ¿No sabéis que algunos presentadores de televisión van en calzoncillos en pantalones cortos detrás de la mesa? ¿No lo sabíais? Pues sabedlo. No voy a nombrar a ninguno. No vale la pena. No voy a hacer propaganda. Anda. Puritanos. Ningún puritano tendría que... Ni oír una palabra de las que pronuncio yo. Puritanos, conservadores, los que siempre caéis de pie. Estos... Olvidaros de mí. Olvidaros. Olvidaros de mí, por favor. ¿Tengo que repetirlos? Los que caéis de pie, los puritanos, los conservadores, los que habéis vivido siempre entre algodones, los que todo ha sido de cara, los que no sabéis... algo que vaya a contrapelo, danzad. Danzad, malditos. A lo mejor os iría bien danzar. Danzad, malditos. Y por una vez, los otros que contempláramos la danza hasta el final. Nunca se sabe. Salud.